Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del usuario ¿Qué dicen las cartas sobre mis finanzas? Me salió la carta del El Mundo Invertido. Interpretación. La carta del El Mundo Invertido sugiere que hay un desequilibrio o una falta de armonía en tus finanzas en este momento. Podría haber pérdidas o una sensación de falta de control en términos de tus gastos y ahorros. Es importante que analices tus patrones y hábitos financieros y encuentres maneras de equilibrar tus ingresos y gastos. También es una llamada a ser realista sobre tus expectativas financieras, ya que es posible que no obtengas los resultados que esperabas. En el lado positivo, esta carta también sugiere que estás en un punto de transición financiera y que tienes la oportunidad de hacer cambios y ajustes que te lleven hacia un mejor equilibrio en el futuro. Consejos de acción 1. Revisa tu presupuesto, analiza tus gastos y asegúrate de que estén en línea con tus ingresos. 2. Considera buscar asesoramiento financiero. Si te sientes desafiado en términos de finanzas, un profesional podría ayudarte a crear un plan que funcione para ti. 3. Se realista en términos de expectativas financieras y establece objetivos alcanzables que puedas trabajar en el tiempo. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.